Desde el punto de vista es todo un tema de diálogo, pero la medicina alternativa no existe. Es muy importante saber que cuando se necesita la medicina, desde el punto de vista formal, no existe algo alternativo. No hay algo alternativo a una insuficiencia cardíaca o a un corazón que deja de funcionar. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando sobre todo en redes sociales se habla muy banalmente de cuestiones médicas, cuando se nombra la palabra depresión, que es muy dolorosa, la palabra ansiedad. Bueno, hablando de esto de la filosofía de vida, hay muchos gurús quizás que intentan promover terapias más alternativas, digamos, para tratar la salud mental, por ejemplo, la ansiedad o la depresión. Es decir, cosas que ya no tienen que ver solo con el estrés, sino por ahí trastornos como la ansiedad o la depresión. ¿Qué les dirías? Desde el punto de vista es todo un tema de diálogo, pero la medicina alternativa no existe. Lo que existe es la medicina complementaria u otras formas de medicina. Abordajes médicos de otro orden. Me ha tocado estar en un hospital de medicina tradicional china, por ejemplo. Uno tiene que ver todas las posibilidades y todo lo que existe. Pero es muy importante saber que cuando se necesita la medicina, desde el punto de vista formal, no existe algo alternativo. No hay algo alternativo a una insuficiencia cardíaca o a un corazón que deja de funcionar. No hay magia atrás de eso. Hay medicina. Esto es muy importante porque también se comercializa mucho en redes un montón de cosas que se ofrecen como alternativas y a las necesidades biológicas reales, psicológicas reales y humanas reales, la atención siempre debe ser como lo es en el mundo entero. Uno no puede tratar una obstrucción de una coronaria, de una descendente anterior, con algo que no sea un tratamiento clínico médico o la colocación de un estén o la colocación de un bypass. O, vos imaginate que en un hospital hoy se puede cambiar un corazón. Alguien cuyo corazón deja de andar, porque a lo mejor hace un mes andaba bien y hoy tiene una miocardiopatía viral, entra en el plan de trasplante nacional y se produce la magia, entre comillas, que existe un dador que dejó de vivir y la medicina puede ponerle un corazón nuevo. Eso es medicina. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando, sobre todo en redes sociales, se habla muy banalmente de cuestiones médicas. Cuando se nombra la palabra depresión, que es muy dolorosa, la palabra ansiedad. Hoy existen muchos gurúes, creo que nombraste esa palabra, y nos ha tocado ver casos en los cuales uno dice, qué lástima que no vieron a un médico. Claro.